Como no podía ser de otra forma en el programa con la exhibición, que la hemos tenido que atrasar un poquito, entonces vamos a comenzar con las ponencias de Euskotren, ETS, Metro Donostia, y luego después de esta ponencia pararemos para ver la exhibición, que durará unos 20 minutos, y volveremos a entrar de nuevo para continuar con las ponencias. Sin más. Ese es el de David. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Jiménez, soy responsable de seguridad ferroviaria en Euskotren. Euskotren, para el que no lo sepa, es el operador ferroviario que presta servicio en las líneas de la red ferroviaria vasca, propiedad de ETS. Bueno, pues uno de los objetivos principales de Euskotren, Euskotren ETS, es garantizar la máxima seguridad, ¿vale? Para ello, bueno, teniendo por seguridad los campos de safety y security. Safety es el gestión al movimiento seguro de los trenes y el campo de security es la seguridad de las personas, trabajadores, usuarios y cualquier persona que esté en las instalaciones. Los dos campos, obviamente, están ligados. Un fallo de safety implica acciones de security y viceversa. Como ocurre en el tráfico de coches, uno de los puntos críticos en lo relativo a la seguridad de las líneas ferroviarias son los túneles. Las situaciones más peligrosas se dan en el túnel y por eso el maquinista, la primera acción la tiene que hacer el maquinista y es, ante una incidencia, intentar llevar el tren hacia un punto seguro. En primer lugar, el punto más seguro siempre es una estación, siempre y cuando, obviamente, el fuego ni el humo ni demás esté ubicado en esa zona, porque es el mejor sitio para evacuar a la gente. Si no puede entrar en una estación de manera segura, intentará dejar el tren fuera del túnel y si no es posible dejar el tren fuera del túnel, pues habrá que poner los medios suficientes para gestionar la incidencia lo mejor posible. Para ello están ETS y Uscotren, cada uno en su campo. ETS, como gestor de la infraestructura, tiene que poner los medios técnicos, primero, para minimizar el incidente y, segundo, para garantizar la evacuación de la gente lo mejor posible. Si fuera necesaria. Tiene que elaborar los planes de emergencia y tiene que coordinar las emergencias, como responsable del puesto de mando. ETS, por su parte, tiene que poner los medios humanos con la formación necesaria. La persona que está en el primer momento de la incidencia allí es una persona de ETS, que es el maquinista y agentes de tren, si lo hubiera alguno. Entonces, estas personas tienen que tener la formación suficiente para saber gestionar la incidencia y saber gestionar el grupo de personas que tienen allí, que tienen el tren. Veremos, un tren puede llegar a tener hasta 400 personas. Bueno, pues hay que saber llevarles. Y además tiene que poner los medios técnicos suficientes para poder gestionar a esa gente, gestionar la incidencia y, si fuera necesario, evacuar el tren lo más rápidamente posible. EscoTren, bueno, recientemente ha hecho un importante esfuerzo inversor, ha comprado 30 trenes nuevos, que mejoran el confort y, sobre todo, la seguridad. Ahora daremos un repaso a un poco las medidas de seguridad que incorporan estos nuevos trenes. Estos nuevos trenes también tienen un aumento de capacidad, lo cual, bueno, pues también incrementa la dificultad en situaciones de emergencia. Cuanta más gente haya, más complicado es gestionar la situación. Como os he dicho, uno de los aspectos que se ha tenido más en cuenta a la hora de diseñar este nuevo tren ha sido la instalación de los elementos de seguridad que facilitan la gestión de incidencias. La comunicación maquinista con los viajeros, lo que es interfonía y megafonía, el video embarcado, la comunicación tren-tierra, comunicación tren-maquinista, el puesto de mando y maquinista y los equipos de emergencia, y los sistemas de evacuación del tren. En cuanto a la minafonía y la interfonía, son sistemas básicos para poder, para que el maquinista tenga comunicación con todos los usuarios del tren. En los momentos de incidencias, lo más peligroso es que cada uno actúe, que los usuarios actúen por su cuenta, abriendo puertas, saliendo y demás, y es el maquinista un poco el que les tiene que dar las pautas de lo que tienen que hacer. Y los usuarios no pueden sentirse olvidados y no pueden sentirse que no están atendidos. Si los usuarios se sienten no atendidos, se pueden dar casos, situaciones de caos en las que cada uno actúe por su cuenta y entonces pongan en peligro tanto su vida como la vida del resto de usuarios. En megafonía, todos los trenes disponen de megafonía tanto con emisión local como emisión remota. Puede hablar el maquinista o puede hablar el puesto de mando con la gente. Así libera al maquinista de esas tareas en ciertos momentos. La interfonía, pues interfonía estándar, adaptada para personas de movilidad reducida, y interfonía tipo T para personas con discapacidades auditivas. La interfonía es solo local. La gente no puede hablar con el puesto de mando, como es punto a punto, hablan con el maquinista. El sistema de video embarcado permite al maquinista controlar la situación de los cuatro coches que tiene el tren y ver de qué manera está actuando la gente. Lo mismo cuando alguien pulsa un interfono, el maquinista puede fijar la cámara en el interfono que se está pulsando y ver qué está pasando, qué le quiere hacer llegar la persona que ha pulsado el interfono. Tiene que comprobar que todo aquello que le dicen es cierto. Además, con el sistema de video embarcados, en los nuevos trenes se han puesto cámaras periféricas que permite ver un poco la cercanía del tren, los alrededores del tren y controlar en caso de que tenga que realizar alguna acción. Los trenes tienen cuatro cámaras en los retrovisores. En la imagen está el frontal del tren. Son dos cámaras en los retrovisores de cada cabeza del tren. Una cámara frontal por cada cabeza del tren. Una cámara en el habitáculo del maquinista. Y tres cámaras en cada uno de los cuatro coches que dispone el tren. Luego la consola del maquinista permite ver por un lado las cámaras exteriores y por otro lado fijar las cámaras interiores, bien haciendo una ronda o bien fijando la que él quiera ver en cada momento. Otro elemento importante, quizás de los más importantes, es la comunicación. Tren tierra, la comunicación del maquinista, la comunicación del tren con los puestos de mando y equipos de emergencia. Para ello se disponen, todos los trenes disponen de una línea UHF con repetidores propios, cobertura 100%, todo con antenas directivas y algo de cable radiante en zonas de túnel complicadas, de visión complicada. Y es la línea principal que se utiliza, la radiotelefonía del tren. Abajo a la derecha está la consola, que es la misma que utiliza Renfe. Luego una línea UHF, es PMR, repetidores externos AuscoTren, con lo cual en las zonas de túneles no hay cobertura. Los nuevos trenes sustituyen esta línea UHF que tenían los trenes antiguos por una línea tetra de doble canal, voz datos, alternar, pueden ser los dos canales de datos, los dos canales de voz, hay prioridades, con lo cual nos permite jugar mucho y tener mucha capacidad de gestión, nos permite que alarmas que se generan en el tren, bueno, el tetra va a tener cobertura 100%, entonces las alarmas que se genera en el tren y que son muy críticas, pueden ser enviadas por el canal de datos que incorpora a los puestos de mando, puestos de emergencia, puestos de mantenimiento y demás. Además, como tercer sistema redundante, se ha dotado a todos los trenes de un móvil estándar, GSM, que bueno, nos permite ante caídas de tensión del tren, se quede sin tensión, sigues teniendo algún elemento de comunicación y bueno, pues no dependes de ninguna, es otra tecnología, añades una diversidad de medios que te permite estar conectado, tiene el mismo problema que el UHF, el PMR, no tiene cobertura en los túneles generalmente. Y luego los trenes tienen una conexión Wi-Fi, los nuevos trenes, pero bueno, esta conexión Wi-Fi no es más para mantenimiento, los puntos de acceso están en estaciones determinadas y bueno, pues es para ir descargando los datos de mantenimiento de vídeo para que vayan siendo revisados y así se requiere, pero no es para datos vitales. Como os he dicho, en el tema de evacuación, EuscoTren tiene que ofrecer o tiene que ser capaz de gestionar las incidencias que impliquen un desalojo y tiene que ser capaz de desalojar a todo el mundo de los trenes. Eso implica, uno de los puntos críticos de la red de EuscoTren son los múltiples tramos de vía única con túneles para tramos de vía única de Gálibo muy estrechos, no se pueden hacer desalojos laterales, lo que obliga a tener puertas frontales para poder desalojar a los viajeros por ahí en caso de incidencia en uno de estos túneles. Un poco la evolución de los trenes en EuscoTren ha sido esta en cuanto al tema de puertas y desalojos. Los primeros trenes tenían una puerta frontal, pero bueno, una escalería poco más que manual, poco más que artesana, que se colocaba manualmente y bueno, pues no era precisamente apta para personas con movilidad reducida. Estaba ahí, pero bueno, no era muy... Y lo mismo una escalería para las puertas laterales. Luego la serie 300 ya incorporaba una escalera de evacuación frontal, pero no tenía ningún elemento de evacuación lateral y la serie 200, volvemos a que solo tiene una escalera lateral. Tampoco apta para personas de movilidad reducida. Los nuevos trenes equipan escaleras de evacuación con barandilla, tanto frontales como laterales. Dos en los frontales, en cada uno de los frontales, y dos, uno en cada uno de los laterales, en la mitad del tren. Unas fotos de un simulacro que luego os contará mi compañero. Estos son los puntos donde están las escaleras, en los dos frontales del tren, y en el lateral, en la zona media, por un lado y por el otro. Son cuatro puntos de evacuación en total. Además de estos puntos de evacuación, todas las puertas tienen un tirador de desbloqueo que permite una apertura muy sencilla de la puerta. Activando el tirador y empujando un poco la puerta, se pueden abrir todas las puertas. La altura de la puerta al suelo es de un metro cincuenta, uno cero cinco, con lo cual una persona que no tenga movilidad reducida puede salir tranquilamente por ahí en casos de mucha emergencia y dejar la salida, las escaleras de evacuación para personas con la movilidad reducida. Tenemos que, en el caso más extremo, habría que evacuar cuatrocientas personas, con lo cual toda la ayuda que se consiga evacuando a la gente por estos sitios, pues mejor, dependiendo de la urgencia del estro. Aquí tenemos un pequeño plano esquemático con los diferentes equipos de seguridad y de evacuación, interfonía, desbloqueo de puertas, tiradores de alarma, estos son los dos coches centrales, es un esquema de los dos coches centrales del tren, esto es un coche central y un coche de cabeza, aquí tenemos la dotación de seguridad de los trenes, extintores, botiquines, linternas y demás, o normal, incluyen todos los trenes, y otros elementos de seguridad que incluyen los trenes son sondas de detección de humo con alarma local y remota a través de los canales Tetra, que nos permiten en tiempo real recibir esa alarma en los puestos de mantenimiento, operaciones, emergencia que queramos. Alumbrado de emergencia, por supuesto, bajada manual de pantógrafos, los pantógrafos de los trenes hoy en día son eléctricos, y el problema es que cuando hay una incidencia el pantógrafo no se baja solo, y luego si vuelve la electricidad podríamos tener un problema, un riesgo eléctrico bastante importante, entonces bueno, ahora incluyen una bajada manual, que es muy útil, luego los trenes ahora también, no se dice aquí, son estancos, ya no tienen ventana, con lo cual ante una situación de humo en túnel se puede aislar el tren del exterior, y si no es necesario desalojarlo, no entraría el humo en el interior, evitando intoxicaciones. Luego se han incluido algunos elementos de accesibilidad exterior, para que los equipos de emergencia puedan actuar sobre el tren, se han incluido unos bolones de levante en cada uno de los bojis, para que con un gato hidráulico los equipos de emergencia puedan levantar diferentes partes del tren, si ha habido atrapamientos, si hay, bueno, pues ahí están, no lo demandaban, no lo habían venido demandando con el tiempo, y se pusieron, desbloqueo de puertas exterior, con el riesgo que eso implica, para que luego pueda haber algún tipo de sabotajes, o gente que quiera abrir las puertas de fuera, creo que es interesante tener este tipo de utilidad, tiene mucha utilidad, porque los equipos de emergencia, si desde dentro no consiguen abrir las puertas, pueden abrirlas desde fuera, cuando llegan al lugar del tren. Y, bueno, desde ETS, Eusco, Tren, desde las dos empresas, se viene colaborando con los equipos de emergencia, se imparten cursos, se les va a dar documentación, del nuevo tren todavía se está preparando, pero se les está preparando documentación de dónde están todos los equipos de seguridad, para que, bueno, pues puedan, cuando lleguen a una emergencia, tengan conocimiento de dónde tienen que actuar, y se realizan simulacros, como el que os va a contar mi compañero ahora mismo, que se realizó a principios de este año, en enero de este año, en uno de los túneles de Eusco, Tren, uno de los túneles nuevos. Y por mi parte, nada más. Agradeceros la escucha, y dejo el turno a mi, dejo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Gershko. Si tenéis alguna pregunta. ¿Puedes hacer una pregunta ahora, o dejamos si quieres cuando por algo? No, sigue para que siga con... Vale. Que luego les voy a apretar para salir también. Gracias. Una pregunta. En caso de emergencias o accidentes, una pregunta. En caso de emergencias o accidentes, la dirección de las emergencias, según los protocolos establecidos, ¿quién la asume? ¿EuscoTren 112, los colectivos de emergencia? Y lo pregunto porque yo me encontré en la situación del atentado del 11M en Madrid, y al principio fue un caos. Hasta que se empezaron a coordinar las emergencias con los bomberos, con la policía municipal, y con el resto de entidades institucionales sanitarias que fueron llegando al resto de las provincias, y al principio fue un caos. Luego se organizaron, se actuaron según los protocolos, pero la asunción de esa dirección de emergencias en una situación de catástrofe. En el primer momento, yo creo que es algo que se tiene que tener realmente clarificado quién es el que va a impartir las órdenes principales, las primeras, por lo menos. Eso yo creo que te lo puede explicar mejor mi compañero, que es el que elaboran los planes de emergencia. La realidad es que el primero que está ahí es el conductor, y es el primero que tiene que tomar las acciones necesarias. Incluso tienes el riesgo de que pierdas las comunicaciones cuando hay realmente un incidente, porque los equipos electrónicos fallan con el humo, fallan con las altas temperaturas en un túnel. Luego el protocolo te dice que yo entiendo que primero es el puesto de mando, el que empieza a coordinar todo, hasta que llegan los equipos de emergencia, que son los que se acercan con el mando de la situación. Pero las primeras acciones son los que están allí, el puesto de mando coordinado con el maquinista. Porque son la avanzadilla los equipos de emergencia. Los equipos de emergencia no pueden estar allí desde el minuto uno si están el puesto de mando que coordina el movimiento de los trenes y está el maquinista. Al final es la persona responsable última o el representante de las empresas allí, en el lugar de los hechos. Pero bueno, todo el tema de coordinación y protocolos, yo creo que mi compañero lo explicará mejor. Hola, Chaldeón. Es que al trenvide Sarea y Seneán, ongi e Torri de Nori. Me de tan gustático o lichai de que el carris que he estado, euskera se quitea. Vayan ir euskera o son mordollada, este medica horreira, jarrito con herderas. Bueno, os daba la bienvenida a todos, en nombre de la empresa para la que trabajo, es que al trenvide Sarea, en la ferroviaria vasca. Y vamos a aumentar la intervención, hablando sobre la intervención que ha hecho mi colega Hernán, vamos a ver una aplicación práctica de lo que es ya la seguridad aplicada. Es decir, vamos a ver un simulacro que desarrollamos en el mes de enero de este año, en el que intervienen todos los estamentos. Ha habido aquí un contertulio que nos ha hecho una pregunta, muy buena pregunta, por cierto, y que creo que va a tener la oportunidad ahora de comprobar cómo se organiza una historia como esta. Hay que tener en cuenta que la historia a la que él se ha referido, del 11M, eso es más que un incidente, eso es mucho más que un incidente, eso es una catástrofe para la que inicialmente Renfe no estaba preparada, y creo que nadie está preparado para una catástrofe de este estilo. La reacción. Lo que se ha hecho después, han seguido los planes que estaban establecidos, y con eso han conseguido solucionar un problema de tamaño tan magno como fue aquel. Bien. La creación de un simulacro comienza con la elección de qué tipo de simulacro se va a hacer. Hay dos tipos de simulacros, como veremos a continuación. Pero inicialmente, nosotros desarrollamos lo que es un programa. Bueno, vamos a ver aquí la presentación esta. Tenemos pantalla completa. Este es de los que le han puesto este nuevo sistema. ¿Dónde viene esto aquí de presentación? Este programillo no le manejo yo. A ver, aquí. Aquí. ¿Este? Bien. ¿Cómo se llama este invento que me saca ahora? Yo ando un poco perdido con este nuevo disfraz. Bien, vamos a recrearnos una situación real vivida en enero de este año, allí en Lugaritz, aquí en las proximidades de San Sebastián, Donosti, y empezaremos por ver qué tipo de simulacros hay. Disponemos de dos tipos de simulacros, lo que sería el simulacro de demostración en el que debemos preparar antes que ensayar. Lo cual anularía el efecto sorpresa que debe dar la simulación. Este tipo de simulacro solamente tiene el ejemplo didáctico, nos sirve para enseñar en el campo formativo de lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Y luego nos queda el simulacro de comprobación que es, en realidad, lo que vamos a hacer es ensayar sin preparar, es decir, tal y como nos podría ocurrir. Una vez que se ha hecho este ensayo es muy importante obtener la valoración de respuestas, es decir, habrá un informe final, todo este proceso acabará con un informe final, donde se analizará qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, y en qué nos hemos fundamentado, dónde acertamos, dónde nos equivocamos, qué cosas tenemos que pulir, cuál que corregir, en fin, para ir mejorando en un proceso continuo toda esta operación. Bien, nos vamos a situar, nos vamos a poner en situación, y vamos a ir describiendo lo que es el túnel de Lugaris, para los que no lo conozcan. Entonces es un túnel de nueva construcción, dotado con ventiladores e iluminación. Aquí hay que tenerlo en cuenta, este túnel ha sido elegido porque era, digamos, de lo más moderno que tenemos, que los túneles, y en líneas tan antiguas como esta, Calterme de Sarea, no tienen esta estructura mayoritariamente. Existen muchos túneles que se hicieron, pues todo el mundo sabe, se recurrieron a presos, a obras, bueno, un poco más que uno, como contaba el chiste, ¿no?, empezaron los hermanos Ramírez, uno por una esquina, otro por la otra, y al final se juntaron, ¿no?, y dicen, bueno, pues hemos hecho un túnel, si se hubieran equivocado, tendrían dos por el precio de uno, pues antes hacían los túneles así. Hoy en día, la tecnología ha avanzado, esto lo vimos el año pasado, lo recuerdo, para el que estuvo, cómo se construía un túnel y por qué se hacían así. Bien, pues nos vamos a situar en este túnel moderno. Tenemos un túnel de nueva construcción, dotado con los últimos adelantos en materia de ventilación y de iluminación. Hay que recordar que Euskal Trenvides-Area, todos los túneles con distancia superior a 300 metros, una longitud superior a 300 metros, están dotados de iluminación interna. Es una cosa que se ha hecho a aproximadamente unos 6 ó 8 años, porque antiguamente los túneles eran todos como la boca al lugo. Bien, el túnel concretamente comienza en el kilómetro 105-583, aquí en Donosti, ahí está su boca de entrada, digamos para los trenes que proceden del lado de Bilbao, y después de recorrer 1.847 metros, es un túnel ya de longitud bastante respetable, los hay más grandes que estos, y va a salir en el kilómetro 107-430, ya prácticamente a la entrada de Donosti, el disco de entrada de Donosti aquí en Amara, y ahí llegará el túnel, ¿no? Bueno, pues esta es la característica. Entonces, el problema que nosotros enunciamos era el siguiente, nos pusimos en una situación en la que un tren se detenía dentro del túnel a unos 900 metros de las bocas de acceso, más o menos en el medio del túnel, para dificultarnos más el problema. Había humo, luego fuego también, y nos encontramos con heridos de diversa consideración y incapacidades físicas. Bien, la emergencia, y aquí dará parte a la respuesta que nos ha pedido antes el contertulio, va a iniciarse en una acción del maquinista, porque es la primera persona que va a vivir la situación. Entonces, el maquinista inmediatamente procederá a comunicar con el puesto de mando. El puesto de mando, en el caso de las redes que administra Euskal Tremides-Area, existen dos, uno aquí en Donosti, en Amara, el otro en Bilbao, en Achuri, donde existe un servicio de 24 horas. Hay un jefe de circulación que con sus operadores de puesto de mando, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, se encuentra en regulación, tanto de la circulación ferroviaria, para garantizar que ésta se hace siguiendo los criterios que marca el reglamento, es decir, para tener una circulación eficaz y segura, y, aparte de eso, va a gestionar las emergencias. Las emergencias que vamos a dividir en tres grados, serían emergencias de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, entonces, la primera emergencia, en la que solamente bastaría con el recurso propio del puesto de mando, la resolvería él directamente. Una avería, una enganchada, una cosa técnica o algo que el puesto de mando con sus medios puede resolver. En el momento que la situación empieza a requerir la presencia de hay que evacuar gente, se necesitan bomberos, se necesita ayuda externa, será el puesto de mando, a través del jefe de circulación, el que inicie un doble proceso. Por una parte, llamará a SOSDELLA, al 112, y, por otra parte, va a poner en movimiento los recursos técnicos y los medios humanos que el operador ferroviario tenga y nuestro propio personal de ETS. Entonces, ya tiene enfocada lo que es la situación, es decir, esta misma situación pudo pasar en Madrid, los maquinistas darían cuenta de sus puestos de mando y los puestos de mando empezarían a pedir ayuda al 112 y, a partir de ahí, de ese momento, es cuando la ayuda externa se hace cargo. La ayuda externa va a poder, tiene todavía un grado más, en el que ya intervendría, llegaríamos a la catástrofe. Entonces, ya incluso se crearía la mesa de trabajo en la que intervendrían, si es necesario, hasta las más altas autoridades de la comunidad autónoma, incluso del país, si la cosa fuera, pues, que llegase a ese ámbito. Hubiese que utilizar medios navales para evacuar o hubiese que traer a la marina o a la aviación o a la unidad militar de emergencias o a quien fuese necesario. Bien. Vemos que Sordella va a movilizar sus recursos de emergencia y, lógicamente, como hemos dicho, los recursos propios que nosotros vamos a manejar. Bien, esto es como se tendría que hacer y como se hace. Bien, una vez que ha ocurrido el incidente y éste alcanza el nivel mayor de emergencia, del nivel 2, pues, entonces, se va a recurrir o intervendrá una autoridad puesta por el Gobierno Vasco, un responsable de emergencias del Gobierno Vasco, que es quien se trasladará sobre el terreno y a partir de ese momento será la autoridad que coordine a todos los estamentos que son necesarios. El puesto de mando deja de tener ya esa responsabilidad que tenía inicialmente para que esta persona sea quien asume el mando y todos quedamos a sus órdenes. Bien, una vez comunicada, iniciada la operación del socorro, nos encontramos con una dificultad, pero además fue, curiosamente, en el minuto número 1 y la sufro yo en persona. La actuación esta comienza con una llamada mía por teléfono para decir, ya estamos todos aquí, ya podemos empezar. Bueno, cojo mi teléfono, llamo y mi teléfono no sirve. Los teléfonos móviles, pues, dentro de un túnel son un estorbo, no dan la capacidad de comunicación necesaria. Por eso, estamos trabajando, lo ha presentado él en el sistema Tetra, que te permite una cobertura a 100%, se está desarrollando ya todo este plan, está muy avanzado, no creo que se dará ya mucho tiempo en empezar a operar con él. Y esta fue una de las primeras consecuencias que sacamos de este operativo. Bien, también hay que tener en cuenta que aunque parece un incidente grave, no se puede uno aquí ir con el móvil, llamar porque no te oyen, también es verdad que dado, llegado el momento, ningún accidente empieza porque un observador externo diga, vamos a empezar a tener un incidente. El accidente no surge así, el incidente surge espontáneamente. Nadie sabe por qué ha llegado, pero ahí está. Y entonces el maquinista sí que tiene medios y equipos dentro del tren, lleva tres sistemas, ahora se le pondrá hasta el cuarto sistema de comunicación para que siempre se pueda mantener esa conversación. Por otra parte, los equipos, el personal destinado a estas tareas de rescate, bomberos, chancha, curroja, en fin, todo este personal, están dotados de medios que también les permiten, en el caso de los bomberos, por ejemplo, podíamos comprobar que esos medios de comunicación eran muy buenos y servían allí, pero tampoco podían usar el móvil. Bien, esto es lo que dio de sí el asunto, ha comenzado la emergencia y la empezamos a seguir. Luego veremos unos vídeos en los que se van a ver una serie de cositas por ahí. Entonces, ahora quería presentaros cómo fuimos haciendo la tarea a través de una cronología del simulacro. Nosotros establecimos una cronología del simulacro porque previamente teníamos desarrollado lo que es el... Esto si quiere lo que abrese. Va un poco más lento de lo que esperaba. Bien, preparamos una cronometría del trabajo y nos hicimos un organigrama de forma que veamos hora, tiempo transcurrido y qué es lo que iba ocurriendo en cada situación. Hombre, esto sería largo concretar o ponernos a explicar la hora y poco más que 30 minutos que dura toda la operación. Pero bueno, es muy importante hacer este documento porque va a ser la primera base luego para analizar lo que nos va a ocurrir. Entonces, empezamos desde el principio, desde el anuncio, a toda esta situación de evento, luego iba a corresponder un análisis que no le traigo aquí por no estender las conclusiones. Entonces, todo debidamente estaba programado y trasladamos hasta el final del tiempo, lo que iba durando cada acción, qué es lo que estaba ocurriendo, cuándo llegan los bomberos, cuándo salen, quién llega, quién llama a quién, en fin, veis que está totalmente minutado y hasta el último de las operaciones. Concluido a la hora de 31 minutos, el poste de Farmo informa a Escotren del restablecimiento de la circulación. Es decir, allí ya dentro del túnel no queda nadie. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en el túnel durante todo este tiempo? Bueno, en el túnel van ocurriendo cosas como estas. Bueno, aquí tendríamos lo que sería el planteamiento teórico, lo que hemos dicho, que había un simulacro que era, digamos, el teórico, el que se pone para enseñar y lo teníamos nosotros definido. Claro, los incidentes no ocurren nunca según las normativas, los simulacros y todo lo que le hagamos. Ellos tienen su propio régimen, su propio seguimiento y según eso actúan. Pero, lógicamente, de alguna manera siempre los podemos prever o prever cosas para tratar de ajustarnos a ese patrón. Cada vez que intentemos llegarnos al patrón que hemos trazado con el simulacro, pues nos ajustaremos mejor a darle unas soluciones más rápidas. Pero, indudablemente, aparte de todo esto, hay que tener una capacidad de sorpresa y de reacción. Es decir, no solamente nos va a estar a tener el plan A, que sería el simulacro, el B, el C, y no discuto que no sería malo tener hasta el J, porque las cosas se van a ir complicando y cada vez más. Alguno ha podido deparar que en la situación que nos encontramos dentro de un túnel hay un problema muy grande, que será la visibilidad, la nocturnidad. Aquí yo está de noche y muy oscuro. El túnel de Lugaris, como hemos dicho, está dotado de una estructura de visión, o sea, tenemos luminarias suficientes para que se consiga una visión, bueno, aceptable, pero no es ni la luz del día ni tan siquiera la luz de casa. No se ve como en la cocina de casa, porque es un espacio muy grande, entonces habría que tener unos equipos que casi se llaman grandes que el tren. Entonces, ahora vamos a ver aquí un poco unos vídeos muy breves. Vamos a ver si el primero es este. No, este no es el primero. Es el más grande de todos. Este, este. Son cuatro minutos y medio. Aquí vemos lo poco que vemos. Esto es lo que veíamos dentro del túnel. Veis que tiene luminarias y al fondo está la unidad, esta cosita que tenemos ahí al fondo con esa luz amarilla, esa es la unidad que es donde está procediéndose en estos momentos ya los bomberos, como habéis visto en las imágenes que el compañero Hernán sacó, pues está procediendo a retirar a una persona en camilla. Veis el equipo como viene trabajando con sus medios y el display que hay. Hay un punto importante antes de empezar el comienzo de la operación de rescate que va a ser el corte de energía. Nosotros disponemos en la tensión de catenaria son 1500 voltios de corriente continua y lógicamente el poner en contacto la catenaria con el carril supondría primero un cortocircuito con lo cual se pararían las centrales y no tendríamos riesgo de electrocución pero imaginemos que alguien no está debidamente protegido y se puede quedar electrocutado. Entonces, lógicamente antes de entrar a los bomberos les tenemos que garantizar de que la corriente eléctrica tanto de catenaria como de los equipos de media tensión está cortada y que no hay posibilidad de que nadie se electrocute. Bien, una vez que se les ha garantizado eso ellos proceden a salir del túnel. Observamos lo que es el túnel moderno que está dotado oscuro con sus luminarias pero aquí empiezan a salir al túnel auxiliar que veis que tiene escaleras y que tiene su iluminación se ve ya perfectamente concretamente la persona que va por ante la maquinista ya ha salido con el último de los evacuados es ella la que va guiando es como el capitán del barco es el último que va a abandonarlo trasladar a una persona por ahí en camilla el colectivo bomberos vemos que tiene unas escaleras una dotación que aquí cualquiera evacúa cualquiera bueno pues esta situación se da en este túnel tenemos otros túneles de construcción antigua y muy antigua que son muy estrechos en los que no tiene estos túneles de acceso por eso se está cambiando por ahí los nuevos túneles de Herrera para suprimir el tráfico por el túnel de Herrera que son de 1400 metros también de longitud pero hecho pues en los tiempos ya hace muchos años muy antiguo y que lógicamente no está dotado de la infraestructura porque en aquellos tiempos no se consideraba o no se tenía conciencia de la seguridad hoy en día construir un túnel como ese pues sería impensable bueno vemos a partir de aquí sale por un camino a los aficionados a la bicicleta sale Salvi de Gorri que corre por ahí que era el antiguo trazado del ferrocarril antes íbamos por ahí con el tren y veis la diferencia si os fijáis en el túnel los repliegues y contrarrepliegues que hace de cómo era el túnel antes por lo que antiguamente circulaba el tren a cómo es hoy en día las paredes son luisitas todo está preparado antes os imagináis circular por esa boca todo este colectivo de personas cómo se tienen que desenvolver en un caso y con un tren en medio bien una cosa que te llama la atención de los bomberos es su organización me quedaba maravillado viéndoles cómo unos se dedicaban a rescatar otros mandaban cómo hacerlo y a la puerta el jefe salía iba contando 1, 2, 3, 4 Manolín, Fermín también escuadra 1 escuadra 2 y claro de un momento uno no estaba fue el que me vino a abrir a mí la puerta porque me habían dejado encerrado y entonces enseguida estaba ahí buscándole no espera que ya llegamos aquí que faltamos nosotros bueno a veces que se continuó para allá sin ningún problema y bueno ahí se procedió a la evacuación del equipo de bomberos veis aquí cómo está pasando lista de la gente que ha entrado y que ha salido es importante claro todos los que han entrado para contar de todos los que han salido no vayamos a dejarnos algo con con sus equipos y en vez de tener un herido pues tengamos un herido más uno que nos hemos dejado bien veremos ahora otra situación en este caso va a ser la evacuación de la persona de la minusvalía es un cortitos un minuto es el trabajo que hacen estos hombres equipados transportando a una persona con silla de ruedas y todo y claro con sus equipos de sus EPIs personales no sé ni cómo pueden trabajar con ellos pero lo hacen lo hacen y muy bien además los relevos ahí ya estamos en una zona segura hemos abandonado el túnel ya se supone que en esa zona no hay no hay humos y por lo tanto después del esfuerzo que hay porque tenían que venir tenían unos 300 metros caminando de donde hemos visto el tren hasta la puerta de emergencia tenían otros unos 300 metros ahí bajan también a por alguna persona bueno es una bajada muy curiosa ya no queda nadie en el túnel entonces no sabían si echarle a la camilla o seguir por ahí este es el bombero que va a supervisar que ya no queda nadie en el túnel bajan comprueban entonces van a hacer la última verificación ellos son los que la hacen y lógicamente en el exterior se ha creado una infraestructura de seguridad en el que van a intervenir tanto las policías municipales serchancha servicios médicos hospital de campaña y la persona que está organizando digamos el técnico de seguridad del gobierno vasco en este caso que era el que dirigía ya las operaciones entonces veis que la noche era cerrada por cierto hacía un frío bastante potente aquella noche bueno pues en el exterior se había organizado un hospital de campaña las imágenes pues no son de una calidad muy buena pero también eran las dos de la mañana bueno ahí tenemos atendiendo a los a los heridos con las mantas térmicas por aquí tienen al al de la minuaría tienen por ahí bomberos las unidades de ambulancia aquí de hecha protección civil todo se crea una infraestructura muy puesta y creo que ahora se verá por aquí a la persona de ahí está en medio de una persona que es del gobierno vasco que está con un panel comprobando lo que se va haciendo y cómo se va organizando si alguien veía en la serie aquella de hospital central cuando llegaban al accidente de tráfico y ponían una pantalla y empezaban a poner uno para aquí y otro para aquí pues esta persona crea una pantalla de ese estilo y va viendo dónde están unos dónde están otros que falta por aquí que falta por allá quién está en este lado quién está gobernando este tema y va de alguna manera coordinando la situación bueno esto es lo que sería la aplicación ya sólo faltaría la última parte del proceso que es el informe final donde se analizan las cosas como han ido que se ha hecho que salió bien que salió mal desde el departamento de seguridad siempre nos llegaban los compañeros oye nos ha salido bien oye nos ha salido bien parece que los técnicos de mantenimiento y todo el demás personal tienen una obsesión en que le salga bien todo y desde el departamento de seguridad estamos más contentos que nos salga todo mal ¿por qué? porque así veremos que es lo que cuando nos llegue la situación real que es lo que tenemos que pulir que es lo que tenemos que corregir porque todos sabemos de que cuando la cosa es con fuego real no se parece nada a un simulacro hay que intentar llevar lo que está ocurriendo en el campo a lo que tenemos simulado porque lo que tenemos simulado tiene ya una respuesta o una forma de hacerse sin embargo la situación real esta es como bien antes podía ser un caos podía llegar a una situación caótica y de desastre y a eso es lo que se trata de evitar bueno pues es que ricasco sobre la retagatí eta naibad maldín bado su gitauna que gitea pues en menago el ancho teco bueno gracias por vuestra atención y que quiera hacer preguntas a su disposición ¿alguna pregunta tenemos? ¿qué hay? buenas tardes hola entendido por lo que has dicho que toda la responsabilidad de comunicación dentro de un túnel recae sobre el maquinista es la primera persona que va a intervenir que va a comunicar que es lo que está pasando en caso de que un incidente afecte al maquinista y no pueda comunicar él ¿hay algún otro medio de saber que un túnel o sea un tren se ha detenido dentro del túnel y que está ocurriendo algo? técnicamente no existe otra disposición porque en el tren prácticamente solo va una persona en un avión llevas el capitán o sea el comandante el capitán el sobrecargo tres o cuatro azafatas una serie personal en el tren los trenes modernos solo va una persona que es el maquinista antiguamente llevaban un maquinista un jefe de tren probablemente un interventor pues cualquiera de ellos en un momento de emergencia podía asumir la responsabilidad del otro hoy en día solo tenemos una persona que es el maquinista si al maquinista le pasaría algo tendríamos un problema tendríamos un problema porque lógicamente no no tendríamos la posibilidad de comunicarnos inmediatamente con él fuera en el exterior nosotros disponemos de un personal que son los técnicos de red que van a ser avisados y van a acudir al punto caliente digamos tan pronto como el puesto de mando los movilice para sustituir a la persona que haya podido quedar pues eso lesionada y sin capacidad de comunicación no nos preocupa tanto el término de la comunicación porque el tren la va a mantener siempre y luego pues hay otro factor que siempre se desplazan en los trenes o casi siempre se desplaza personal pues técnicos de mantenimiento otro personal ferroviario que inmediatamente vea que su compañero está mal va a asumir la responsabilidad esté o no esté fuera en su turno de trabajo pero efectivamente solo tenemos una persona que es la que nos puede parar o sea informar de lo que le está ocurriendo si esta persona sufre una incidencia tenemos otra forma de sopesar que si está pasando algo pues porque el tiempo va transcurriendo el tren no acaba de llegar no invade los circuitos el puesto de mando se va viendo como va invadiendo circuitos el tren ha pasado por aquí por aquí porque ese tren está ahí mucho rato parado algo le pasa intenta llamar no responde y ya cuando ha transcurrido dos minutos y no consiguen ver que se responda y el tercer minuto ya está técnico de red a este punto inmediatamente van tomando transcurridos cinco minutos y no se obtiene comunicación con el tren ya empieza a haber un problema y el primer problema pues es la comunicación ¿alguna pregunta más? pues eso es todo muchas gracias es que ricasco bueno ahora subimos podemos subir arriba al mirando de frente a la izquierda se va a hacer el ejercicio con perros de búsqueda con perros guía entonces tenemos hasta las cinco de la tarde unos veinte minutos que te llevas la tecnología ¿eh? que te la has quitado con la sección y me has broma de esto que te la has quedado con la sección bien que te la has quitado con la sección gracias y me has quitado con la sección